¡No tire bate! ¡No tire gorra! ¡No pate la tierra! ¡Y no tire caco, por favor! Los nuevos diputados no pueden ser como los anteriores. No pueden cobrar bonos. No pueden hacer viajes de placer con recursos del Estado. No pueden ir al Mundial de Fútbol con el dinero del pueblo. No pueden tener plaza fantasma. No pueden tener asesores de asesores. No pueden tener una directiva gigantesca como la actual que no cabe en la mesa solo para tener diputados con privilegios adicionales. Cuando pueden hacer el mismo trabajo y hasta mejor con la mitad de los cargos. Los nuevos diputados no podrán molestarse porque no recibirán maletines negros. Porque no lo sabrá. No podrán legislar para favorecer a grupos de poder o algún financista de los mismos de siempre. Deben saber que el pueblo votó para expulsar todo eso de la Asamblea. Y así como fueron electos y aclamados, pueden terminar siendo odiados y expulsados por el mismo pueblo. Así como pasó con los diputados salientes. Que no solo los expulsaron, sino que ahora nos piden que hagamos justicia y que los obliguemos a devolver los robados. ¡Bam! Esto sí es pegar duro. ¡Ay, coño!